investigan presuntos favores a nicolás petro para legalizar dinero inícito fiscal ya pone bajo la lupa a empresa de seguridad los prevención por presuntamente tratar de falsificar documentos para justificar entrega de dinero inícito a campaña petro presidente 2022 nuevos elementos se suman al caso de nicolás petro burgos hijo mayor del presidente gustavo petro por la presunta financiación ilegal de la campaña petro presidente 2022 por este hecho está siendo procesado con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en esta oportunidad la fiscalía general de la nación investiga a los prevención una empresa de seguridad barranquillera por presuntos favores hechos al ex diputado del atlántico para la obtención de documentos que le permita justificar el ingreso de dinero ilegal para costear gastos de proselitismo de acuerdo al ente investigador esta compañía ha sido indagada en varias oportunidades al ser vinculada al plan de gadasa y actividades ilícitas en la región sin embargo ninguna de ellas ha avanzado pese a las acusaciones representantes de dicha compañía de seguridad con 15 años de funcionamiento declararon ante la fiscalía que conocen al hijo del jefe en la casa de nariño solo por televisión por lo mismo negaron presuntos favores para ayudarle a legalizar el dinero proveniente para la campaña en 2022 no conozco al señor petro hijo ni tengo ni idea nadie ha llegado a la gerencia de la empresa ni se me ha acercado a mí como representante legal o en manera personal a decirme que colabore con una persona que no conozco eso no tiene ni pies ni cabeza expresó lillian dolores lópez gerente de la empresa en medio de una versión libre testimonio que fue conocido por caracol sobre este caso también se pronunció petro burgos quien ante w radio manifestó que la fiscalía utiliza informantes falsos en su caso para incriminar los directivos de la empresa de seguridad los prevención en diligencia de declaraciones ante la fiscalía han reiterado que no me conocen pese a que el fiscal interceptó sus líneas y no halló absolutamente nada en relación conmigo dijo el hijo mayor del mandatario también se pronunció en sus redes sociales despachándose contra el medio de comunicación que desarrolló la investigación periodística acusándolo de exponer su vida privada